Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Un reconocimiento alimenta el alma, fortalece los lazos e invita a seguir adelante. Agradezco la aprobación para que sea esta iniciativa de obvia y urgente resolución. Le daré lectura a unas modificaciones a la iniciativa de decreto de obvia y urgente resolución por la que el Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo otorga reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo en conmemoración del 25 aniversario de su fundación y en homenaje a la labor realizada por los ciudadanos y las ciudadanas que ejercieron cátedra así como a las y los estudiantes que ahí recibieron una formación académica desde el transcurso de su creación a la presente fecha. Con la finalidad de establecer de manera clara el contenido de la propuesta se proponen las siguientes modificaciones. En el artículo único se propone homologar la redacción de su contenido conforme a la denominación de su propia iniciativa. El punto dos, asimismo se propone establecer la entrega de una placa conmemorativa con motivo del reconocimiento a otorgar al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto en la sesión ordinaria que corresponda. Para ello, se propone modificar el artículo segundo transitorio para contemplar dicha propuesta, mismo que se trasladaría como un párrafo segundo del artículo único. En consecuencia, el artículo transitorio primero quedaría como un artículo transitorio único. En virtud de lo anterior, la propuesta quedaría de la siguiente manera. Decreto por el que la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo otorga el reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en conmemoración del 25 aniversario de su fundación y en homenaje a la labor realizada por las y los ciudadanos que ejercieron cátedra, así como las y los estudiantes que ahí recibieron una formación académica desde el transcurso de su creación a la presente fecha. Artículo único. La Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado de Quintana Roo otorga el reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en conmemoración del 25 aniversario de su fundación y en homenaje a la labor realizada por las ciudadanas y los ciudadanos que ejercieron cátedra, así como las y los estudiantes que ahí recibieron una formación académica desde el transcurso de su creación a la presente fecha. Para efectos del reconocimiento, el Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, a que alude el párrafo que antecede, se hará la entrega de una placa conmemorativa en sesión ordinaria que determina la mesa directiva del primer año del ejercicio constitucional de la Honorable Decimoséptima Legislatura del Estado de Quintana Roo. Transitorios Único, el presente decreto estará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Estas son las modificaciones y también reconozco el gran esfuerzo de cada uno de los padres de familia que también forman parte de estos 25 años de logros, de derrotas, de risas, de llantos, de experiencias que han hecho y han formado jóvenes que hoy en día están en diferentes ámbitos, en diferentes estados, aplicando los conocimientos que en el Instituto adquirieron. Muchas felicidades a todos ellos y vamos a continuar cosechando grandes logros de esta máxima casa de estudios. Es cuanto.